Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Godzilla de una forma muy fácil lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir vamos a empezar haciendo la forma de la boca, vamos a hacer una línea recta luego bajamos en diagonal y otra por debajo, así vamos a hacer una curva en la parte de abajo y por aquí arriba vamos a hacer otra pero más larga algo así de esta manera algo así, entonces sería como la forma de la boquita aquí tendríamos la forma de la cabeza, vamos a hacer un ojo muy sencillo, un círculo con una línea arriba y aquí vamos a hacer los colmillos de Godzilla así ahora vamos a hacer la forma del cuerpo, entonces vamos a bajar acá una curva más o menos así y luego bajamos de esta manera aquí vamos a hacer también otra curva y juntamos estas dos así, entonces esa sería como la forma del cuerpo continuamos ahora dándole forma a los pies, vamos a bajar acá una curva, bajamos así y luego una curva larga de esta manera aquí vamos a hacer la forma del pie, por aquí vamos a hacer otra así, que se vea que esta está por encima del cuerpo, vamos a ahorrar esta línea y la otra está por el otro lado ahora vamos a hacer la forma de la mano, vamos a hacer una curva, vamos a hacer una curva, vamos a hacer como tres garritas así, entonces eso sería como hacer la forma de la mano y acá entonces y acá entonces borramos esta parte y lo único que nos haría falta son como las crestas que tiene en toda la espalda, vamos a hacer dos lineas hacia afuera así, separándolas un poco de esta manera así así y aquí vamos a hacer entonces como unos chucitos de esta manera así vamos a hacer los chucitos que le dan forma a toda la cresta y ahora que ya hemos terminado el boceto podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles entonces vamos a tomar un marcador bien grueso para hacer todo el cuerpo y ahora vamos a hacer el brazo y ahora vamos a hacer acá la forma de los brazos o del bracito que es el único que se ve así y ahora vamos a hacer acá la formita del pie así y hacemos entonces la forma que junta como la formita de la panza así podemos hacer aquí el otro pie así y ahora vamos a hacer la forma de la cola así y ahora vamos a hacer aquí también la parte de abajo ya ven acá simplemente siguiendo los trazos del boceto así vamos a hacer aquí también la forma de la espalda así aquí le hice una pequeña curva para que se viera como la formita del espalda un poco mejor y acá juntamos así y juntamos vamos a hacer acá el ojito así la forma del ojo y podemos hacer acá la cresta así vamos haciendo acá la forma de la cresta fácil así de esta manera así 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 juntamos y ahora para hacer los dientes vamos a tomar un marcado un poquito más delgado así y acá vamos haciendo los dientes de abajo finalmente borrando las líneas guías que hicimos con el lápiz habremos terminado nuestro dibujo de Godzilla la forma muy fácil y rápida y a Gracias por ver el video.